No, Horner, Horner, vamos a hacer Horner porque con el Ruffini estaríamos trabajando lineal, acá no lineal, acá es cúbico y como trabajamos con Horner, pues evidentemente acá tienen que ser polinomios completos y ordenados el de arriba es de grado 5, grado 4, grado 3, grado 2, grado 1, término independiente, sí pero abajo no, como verás, a mí me está faltando el cuadrático y todo término que a mí me falte, pues lo reemplazarás por coeficiente 0 y obviamente la variable con su respectiva exponente, a ver, tenemos por acá 3 por acá tengo menos 1, recuerda que estamos aplicando Horner, 9, B y C, listo, ya está ahora, para lo otro, para lo otro, acá yo tengo 1, recuerda que solamente el primero se mantiene con su signo y el resto cambia, bueno, el 0 sigue igual, el menos 3 viene a ser 3 y el 2 viene a ser menos 2 ahora, como toda división, pues voy a tener que tener el cociente y voy a tener que tener el residuo para tener en este caso nuestro residuo, tienes que saber el grado del divisor ya que eso refleja la cantidad de espacios que tendríamos que considerar para el residuo como el divisor es de grado 3, hay 3 espacios contando derecha e izquierda 1, 2, 3 y trazo mi línea recuerda que la suma de los coeficientes es 3, por si acaso, esta parte viene a ser los coeficientes y esta parte viene a ser los coeficientes de mi residuo coeficiente de tu cociente, coeficiente de tu residuo, coeficiente de tu dividendo, coeficiente de tu divisor recuerda ahí como está dividido y comenzamos, si sumamos y dividimos me quedaría 3 3 por 0 es 0, 3 por 3 son 9, 3 por menos 2 viene a ser menos 6 acá nuevamente, sale menos 1 entre 1, viene a ser menos 1 menos 1 por 0 es 0, menos 1 por 3 viene a ser menos 3 y menos 1 por menos 2 viene a ser 2 recuerda de que me está diciendo acá que la suma de coeficientes viene a ser 3 o sea que este prácticamente debería ser 1 o sea 1 claro, porque para que me dé la suma de coeficientes sea 3 se supone que tengo que sumar estos 3 y la única manera que me salga 3 es de que a partir de ahí ya lo has observado esté complete y me logre sumar 3 como me piden es por eso que le pones 1 pero esta suma tiene que dividirse con 1 y así es posible el 1 como resultado que me están dando pero recuerda lo siguiente que estos 2 al sumarse me tendría que dar un número que dividir entre 1 sea 1 pues lo prácticamente podemos decir que a vale menos 8 claro que sí, porque 9 menos 8 viene a ser 1 entre 1, 1 y ahí está, está correcto entonces 1 por 0 es 0 1 por 3 es 3 y 1 por menos 2 viene a ser menos 2 y ya está ah, y recuerda de que el resto me está diciendo que vale 2x menos 1 que ahí está, listo ya está muy bien, entonces cuánto nos estaría dando acá 0 a ver la suma me da 0 sí está correcto porque recuerda, a pesar que nos está diciendo que hay 3 espacios para mi residuo solamente hay 2 espacios para ello pero recuerda que lo que va faltando los reemplazas por 0 pues, ¿no? entonces ahí está el desarrollo ahora vamos viendo por acá, ¿no? entonces este de acá cuánto me saldría este es 2 positivo, ¿no? ya, listo ahí está muy bien, entonces vamos buscándole pues los valores, ¿no? a ver, mira si tú sumas e igualas a 2 tendrías un b es igual a menos 3 tú sumas y le igualas a menos 1 tendrías acá un 1 pero recuerda que el problema a mí me pide a por b por c pero a cuánto vale? menos 8 ¿cuánto vale? ¿qué más? b b vale menos 3 ¿y cuánto vale ese 1? o sea que esto cuánto me sale menos 24 ¿listo? o sea que prácticamente la respuesta perdón 24 positivo, ¿verdad? porque menos por menos es más ahí está o sea que la respuesta del problema número 10 viene a ser enanito, ¿no? Kurp ¿verdad? 20 20 20 Gracias.